Las clases terminaban a las 3 y media de la tarde, pero Jairo Zúñiga salió mucho antes. Pasadas las 12 del día, el alumno de 17 años atravesó la reja del colegio Dagoberto Godoy del Bosque. Allí, tal como se ve en las imágenes, fue abordado y perseguido por otro joven que lo atacó con un arma blanca. El niño salió para afuera, estaba la puerta abierta, y sale y se pusieron a reempujarse, y de ahí ellos se quitaron, y de ahí una vecina lejos que no pelearan, y el hombre llegó, el niño se devolvió para donde él, sacó la cuchilla y se la pegó al tiro. Dos certeras puñaladas en el tórax, propinadas con este cuchillo, lo dejaron moribundo en el frontis de su colegio. Minutos antes había conversado con esta apoderada, a quien le pidió que lo ayude, comprándole una cartulina para un trabajo. Ya, tía, aquí la espero, espéreme ahí, hijo, le dije, vengo al tiro. Y yo crucé a comprar la cartulina. Ya cuando llegué de vuelta, que no pasaron ni dos segundos, el niño ya estaba desplomado ya, y la persona que lo agredió salió corriendo. Pero el niño ya estaba sangrándose. Pese a que rápidamente el estudiante fue llevado a el CESFAM de El Roble, su muerte fue constatada a los pocos minutos. Se le practicó reanimación cardiopulmonar, el joven venía con una puñalada en el tórax. 24 minutos de maniobras de reanimación y desgraciadamente no salió. Y al Jairo lo conozco de pequeñito, trabajó conmigo en la feria navideña, anduvo por todos lados, arreglaba su casa, pintaba su casa. ¿Quién va a dar cara por esto? Ni siquiera quiso salir al director a dar cara, a decir, a dar una información, que es lo que había sucedido con el niño que falleció. Entonces yo pido justicia. La información que esto se produce afuera del colegio, por lo tanto siguieron los protocolos del colegio haciendo la investigación interna y entregando toda la información a carabineros para que concluya la investigación. El homicida alcanzó a escapar, pero la acción colectiva de los vecinos que iniciaron una persecución posibilitó su captura. En este momento está acogido a su derecho a guardar silencio, además de ser un menor tiene un tratamiento especial. Hay que esperar que la fiscalía a través del organismo especializado que disponga pueda seguir avanzando. El sujeto desconocido que actualmente es imputado, cierto que fue detenido, tendría rencillas anteriores con el joven, habría sido compañero, antiguo compañero del colegio. Ella tiene la culpa, no debería haber confesado a tu niño, salió de la vacuna. En el colegio los apoderados denunciaron que los hechos delictuales son recurrentes y exigen ahora una mayor presencia policial.